Pero el Caribe, porque el Caribe no es una región, ni es la gente, es una fuerza que se concentra en una región y que transforma todo lo que toca a su paso, lo convierte en sabrosura, en algo valioso, en algo chévere, en algo bacán. Y pongo el ejemplo del Joe, porque el Joe cogía una canción africana y la convertía en caribeña. Para resumir, el acordeón no es del Caribe, el acordeón no es ni siquiera de Colombia, pero cuando es tocada, cuando la toca la fuerza del Caribe, cuando se tropieza con esa fuerza, se convierte en un instrumento caribeño. El Caribe no es una región, es una fuerza. Y cuando yo vi ese festival de música del Caribe, fui tocado por esa fuerza. Pero no fue el grupo lo que vi. Hay algo más allá que te toca cuando te tropiezas con el Caribe, cuando te tropiezas con la fuerza del Caribe, con esa fuerza que tenía el Joe Arroyo. Entonces el Caribe es más que ser una región, o que ser un territorio es una fuerza. Y todos aquellos que nos topamos con el Festival de Música del Caribe, fuimos arrasados y de alguna manera fuimos poseídos por la fuerza del Caribe. Y hemos sido transformados por la fuerza del Caribe. Y todo aquel que se tope con el Caribe, será transformado por el Caribe. Y no será el mismo.